En una fatídica jornada para la tranquilidad de Cimitarra, Santander, se registró un choque con consecuencias fatales en la vía Río Hermitaño, específicamente en el kilómetro 44 más 620 en el sector San Juan. El incidente que involucró a dos vehículos ha dejado como saldo la pérdida de la vida del señor José Alnés Casayas Triana, conductor de una volqueta de placas TTR-224 y residente de Puerto Boyacá. Me permito informar a todos nuestros usuarios viales que en el kilómetro 44 más 600 en el sector conocido como San Juan del municipio de Cimitarra, se nos presenta un siniestro vial donde colisionan dos vehículos de frente en un tractocamión con una volqueta. De este siniestro vial tenemos una persona fallecida. En el momento tenemos las unidades de la seccional de tránsito haciendo la regulación, mientras el personal del laboratorio móvil realiza la inspección técnica. El acompañante identificado como Juan Alberto Paniagua Sepúlveda, también de Puerto Boyacá, fue remitido al hospital de Puerto Berrío para una evaluación detallada debido a una contusión en la cabeza. En el otro vehículo, un tractocamión de placas JUY382, conducido por Jairo Verdugo Verdugo, por fortuna resultó ileso. El paso restringido que tenemos en este momento es para los vehículos livianos. Pedimos a los conductores paciencia, sobre todo extremar las medidas de seguridad en los desplazamientos, respetar las señales de tránsito. La Policía Nacional y la seccional de tránsito se encuentran en el lugar para hacer la regulación del tráfico. Este siniestro vial generó una afectación significativa en la movilidad, con el paso reducido a un solo carril. Las autoridades locales investigan la dinámica del incidente y por ahora se maneja la hipótesis de una invasión de carril por parte de la volqueta.